La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es una fila. Habilitado el nuevo aplicativo Calcula a tu gratis, para que los trabajadores conozcan de manera referencial la gratificación que debe abonarle su empleador con ocasión de la Navidad y cuyo plazo vence el 15 de diciembre. Para hacer el cálculo, los usuarios deben ingresar en el enlace que aparece en pantalla, en el cual podrán calcular los datos de su documento de identidad, así como el número de RUC de la empresa donde elaboran o donde elaboraron, así como otros datos que podrán tomar de su boleta de pago. Podrán visualizar el monto de la gratificación que les corresponde de inmediato. Luego el aplicativo enviará ese reporte a su correo electrónico. El aplicativo está dirigido a todos los trabajadores del régimen privado que laboren en pequeñas, medianas y grandes empresas. Los trabajadores de las microempresas no perciben gratificaciones. Este aplicativo puede usarse para las dos gratificaciones legales que se otorgan tanto en el mes de julio por fiestas patrias como en el mes de diciembre por Navidad.